Muy buenos días, bienvenidos a DGES TV a través de DGES Media, muchas gracias por vernos el día de hoy, estamos muy contentos porque parece que es un lunes musical, hoy tenemos muchas canciones, mucha música y para darle sobre todo en este inicio de semana, bienvenidos a DGES TV y yo los voy a dejar con el colegio Oviedo Chantal, que nos van a interpretar unas cuantas piezas musicales para ponernos en onda este día, bienvenidos y gracias. DGES TV 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 que te vuelvo a enamorar, sé que no me quieres lastimar pero tengo que soltarte, hoy te dejo en libertad ¡Bravo! Un aplauso para este colegio, muchas gracias por estar con nosotros chicas ¿qué tal? Aparte veanlas todas con su uniforme, muy bonitas, muy coquetas gracias por estar con nosotros y bueno, estas cancioncitas son previas por supuesto porque el día de mañana, el día de mañana ya es 14 de febrero, ya es día del amor, día de la amistad y hay que ponernos en onda, hay que ambientarnos mucho con estas rolas tan románticas que se aventaron las niñitas el día de hoy y bueno, también muchos saludos a las escuelas secundarias Conectas, gracias por estar con nosotros, a las 7, a las 30, 32, 61, 42, 56, 98, 105, 22 y por supuesto al colegio Oviedo Chantal, un aplauso, los están viendo, manden saludos chicas, díganles algo, a las escuelas 61 por acá dice felicidades, las 56 felicidades por el entusiasmo, claro que sí, tienen mucho entusiasmo las niñas el día de hoy, saludos al licenciado Gilberto Garcés de la Escuela Secundaria Técnica número 78, los está viendo y también les manda un fuerte abrazo, gracias a Lulú también que nos manda sus felicitaciones, por acá dice, en verdad es música celestial ¿qué tal? bajadas del cielo, coro angelical por supuesto, por acá grandioso chicas, saludos de la licenciada Leti Juárez Uribe y también a los chavos que nos están viendo allá, muchas gracias por estar al pendiente y ahora sí, vámonos con más música de estas niñas, de este coro angelical, ya lo decían bien, seguimos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Gracias! 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 sin razón, rompió su corazón lamentando pensar que nunca volverás, que nunca he estado aquí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás, que nunca he estado aquí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverás, que nunca he estado aquí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás, que nunca he estado aquí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás, que nunca he estado aquí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverás, que nunca he estado aquí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Muy bien, un aplauso para estas chicas, estas chicas del coro, ¿cómo están niñas? Bien. ¿Qué tal? ¿Ya listas para mañana? ¿Ya tienen sus sorpresas, sus regalos? ¿Ya tienen aquí la papacha? ¿A quién dejes TV? Ya estamos bastante, bastante, bueno ya empezamos con toda esta onda, ya empezamos con la música, ya empezamos con las cosas bonitas y díganos una cosa, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten de estar aquí con nosotros? A ver, por acá, ¿nombre? Jimena. Jimena, ¿cómo has estado? Platícanos, ¿qué se siente estar aquí parada cantándole al amor y al desamor? Pues muy bien, me gusta. Sí, a ver, por acá, ¿cuánto tiempo se llevaron ensayando sus canciones? Pues tenemos ya tres años en la estudiantina y hemos estado practicando en un día de la semana, nos quedamos todas y ya. Perfecto, profesor, ¿qué tal? Hay que presentar a los profesores que vienen con las chicas, un aplauso para ellos, ¿cómo se porta la niña en esta época de amor y felicidad? Bueno, pues una etapa muy bonita de ellas, yo creo que todos cuando pasamos por la secundaria, de las mejores etapas que tenemos, entonces ellas están en ese proceso y pues dándoles ánimos para que… y otras actividades para que puedan desarrollarse mejor. Perfecto, pues bueno, nos tienen una canción sorpresa, me estaban comentando. Sí, 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 vamos a tocar Si te vas de Jessy Joy. Ah, perfecto, pues bueno, aquí escucharemos esa cancioncita y ya regresando para decirles, para agradecerles por haber estado con nosotros el día de hoy, vámonos con esta canción de Jessy Joy. Si quieres que sientes vivir con la razón de tu lado, Esa manera de hablar con semejante vocalo, que me anticipes el fin de algo que no ha comenzado, que te platique mi día y que te gane el cansancio, Pero me he imaginado la cama vacía en tu lado y no. Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma estallará con perfecta personalidad, que me desespera y quiero más. Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma estallará con perfecta personalidad, que me desespera y quiero más y más. La manía que tienes de tronarte los dedos, que si te muerdes las uñas o te agarras el pelo, que no te quejes de mí como yo siempre me quejo, que amas todo de mí como te adoro, mi cielo. ¿Cómo vivir sin defectos? ¿Y cómo vivir sin lo nuestro y no? Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma estallará con perfecta personalidad, que me desespera y quiero más. Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma estallará con perfecta personalidad, que me desespera y quiero más y más. Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma estallará con perfecta personalidad, que me desespera y quiero más y más. Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma estallará con perfecta personalidad, que me desespera y quiero más y más. ¡Bravo! Enorme el coro, muy bien, niñas, pues muchas felicidades y por acá tenemos más comentarios, por acá dice, órale, qué padre canta la técnica 7, sublime en verdad, felicidades al profesor y al coro de la técnica 30 y por acá dice la técnica 105, que canten la de corre, ¿traen más canciones preparadas? ¿Todavía tienen una más para darnos o no? ¿Toda la coro todavía no está lista? ¿La van a cantar a capela? Sí. Sí, a ver, por acá ya vimos chicas, chicas valientes, a ver, por acá, sí, sí, me pasan un micrófono, por favor, para, ándale, para, para animarnos a que canten, a ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo yo? Hola, hola, hola. Ándale. Ya, ya, ay, ¿cómo va? A ver, ¿cuál? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? Si se la sabe, y le mandamos un saludo desde aquí, desde DGSTV, nuestra queridísima Lulu, que siempre, siempre está pendiente de las soluciones, tanto de DGSTV como de DGSTV, a ver, ¿listas? Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor, siempre tienes la razón, tú, libreto de siempre tan repetido, pero ya, ya me lo sé, así que, corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que, corre, como siempre, con mires atrás, lo has hecho ya, y la verdad, me da igual. Ay, muy bien. Con presencia para la escuela secundaria, TGSTV número 105, les mandamos un besote. Y bueno, chicas, ya para despedirnos, manden un saludo. ¿A quién le van a mandar saludos de este lado? A ver, mensaje, a ver. Es que los queremos invitar a nuestra noche colonial, que va a ser el 17 de febrero. Este viernes, a las... Empieza alrededor de las 3. Ok, alrededor de las 3 de la tarde. Bueno, empezaría alrededor de las 3 y media de la tarde, va a haber muchos antojitos, juegos mecánicos, estudiantinas, bailes. Van a cantar, por supuesto. Sí, claro. Ah, muy bien, ya están listos. Entonces estarían... Van a invitar a varias estudiantinas. ¿Cómo? Van a invitar a varias estudiantinas. Ok. Van a estar, no sé, la Zaya, el Partenón, la UIC, entre otras estudiantinas, para que vayan. A ver, a ver, por acá, profesor, ¿dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados ahí en Calzada de Tlalpa, número 5090. Ahí, muy cerca de la estación del Metrobús El Caminero, más o menos por ahí. Ahí los esperamos, ojalá ahí puedan asistir todos nuestros amigos que nos están viendo y que, bueno, a final de cuentas, pasemos un bonito rato juntos. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos por acá, la baterista también. Un saludo, este, algún mensaje. Ok. Saludos a todos los que nos están viendo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en The GES TV, TV Aprendiendo, teníamos con nosotros aquí, al colegio Oviedo. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en The GES TV. No se despeguen, todavía tenemos muchísimas más cosas, ya viene por acá la Escuela Secundaria Técnica número 61 a presentarnos unas canciones muy, muy padres. No se despeguen, estás en The GES TV, TV Aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.